Lo que aprobamos es la revisión anual de tarifas de aplicación en el Centro Deportivo Carlos Melero para su entrada en vigor en el año 2018. Por aclarar, lo que se aprueba es la tarifa máxima. Y la tarifa máxima se aprueba el incremento con el IPC, como he dicho en otro caso anterior, 1,6%. Para no dar lugar a confusión, la tarifa máxima se incrementa como el IPC, 1,6%. Vamos a ver, para un ejemplo, el abono mensual. La tarifa máxima en el año 2017 ha sido de 49,10 euros. Y la tarifa máxima para el año 2018 será de 49,89 céntimos. Repito, tarifa máxima no es la que pagan los usuarios. La que pagan los usuarios en el 2017 ha sido de 42,75 euros para el abono mensual. Quiero que quede claro porque se enreda mucho, se confunde mucho a los ciudadanos, a los usuarios, y lo que se dice no es cierto. Lo que se aprueba son tarifas máximas que no significa que se apliquen esas. Ya digo que la tarifa máxima para el 2017 era de 49,10 y lo que se cobraba a los usuarios, lo que se ha estado cobrando, lo que se cobra actualmente, es de 42,75. Por dejarlo muy clarito para que no haya lugar a confusión. Y también se aprueba el pliego de condiciones que servirá de base para la licitación de las obras de la Cuesta de San Juan, con un presupuesto de 511.000 euros. Esto es lo que se llama una tramitación anticipada, para que el procedimiento de contratación esté listo cuando esté en vigor el nuevo presupuesto y podamos empezar en torno a la primavera, como ya les ha comentado, creo, en alguna ocasión, la Concejala de Obras.